¡Hey! ¿Qué pasa people? Bienvenidos a un video más en el canal Bienvenidos a American Truck Simulator en el mapa de Colombia Colombia Real Map mi gente Y el día de hoy iniciamos una nueva serie que me acabo de inventar Salía directamente de mi mente, de los sobacos, no sé de dónde Pero les traigo esta serie el día de hoy mi gente Que nada más y nada menos se llama, como lo encuentran en el título No sé si lo llamaré, leyendas de Colombia, vegestorios, no sé Lo leerán en el título de cómo le coloco a esta serie El caso es que el día de hoy iniciamos con este poderoso camión Esta leyenda de Colombia, el GMC Super Brigadier Carepanela En este caso, vean lo que es el planito Con sus faros bien antiguos, sus faros pues, a ver Sus faros de bombillito, de cucullos antiguos Con pepinos en la parte de abajo, esteroscópicos Es como lo más novedoso que le tenemos Acá tenemos intermitentes redonditas Una sola licuadora en el centro Las luces del centro también son muy muy diferentes, muy curiosas Estamos acostumbrados a ver las cuadraditas o las alargaditas Pero miren, estas son redondas Como una especie de mini licuadora Se puede decir, pero pues solamente es luz Con sus dos cornetas bien bonitas Sus espejos Doble exhausto tenemos en esta ocasión Porque es un motor bastante potente 400 caballos de fuerza Tenemos un motor también de 260 Si no estoy mal Pero lo utilizaremos en otra ocasión Acá en este caso tenemos modificación de dos exhaustos Con sus buenos soportes Tenemos luz de trabajo por acá en la parte de atrás O esteroscópica Luz de reflectivas Bueno, cinta reflectiva por acá colocada Sus cables debidamente conectaditos Vean, ahí está El de la luz El del aire Y el de... ¿Cómo es que es? Pero sé que es el de energía El de aire Y el otro no me acuerdo de qué es O son dos de aire, mi gente Ya ustedes me dirán Este es el de la luz Este es el del aire El rojo Y el azul Creo que es del de la asistencia del aire O de los frenos No sé, no me acuerdo bien Pero bueno Esos son los tres cables que llevamos ahí Si ustedes saben me dejan en los comentarios Obviamente tenemos ejes de hoja Mi gente Nada de... De bombonas Tenemos rines artillados por acá Sus buenos guardapolvos Sus estacionarios Sus tops antiguitos también Nuestra placa La HKS305 Ya ustedes saben Sus buenos tanques acerados Su cajita de herramienta por este lado Aunque creo que este vendría a ser el... Si esto es cajita de herramienta Por acá tenemos Esto por acá Por este lado tenemos los tornillitos Tenemos el master escondido Rin artillado también en la parte de adelante Ya cromado de la pulidera Que le han echado para quitar el óxido Sus farolas súper antiguas ahí adelante Veanlo por acá Pepinitos aquí decorativos en el estribo Vean que están bien puestecitos Bien bacanos Oiga, sí, qué bonito se ven Mírenlo Ahí bien colocadito con su tornillo Vean Bien bacano Bien bacano Acá tenemos escaloncito Y este creo que es un... Ah, sí, este es tanquecito del agua que tenemos Ven acá tenemos la llavecita Tenemos tanquecito de agua por acá Para darle al manito El estribo para subirnos Y listo Básicamente eso Nuestra quinta rueda obviamente Con un seguro y todo Bien bacana Y el tanque que llevamos es un DTEC Del 2007 aproximadamente También con rines artillados Con hojas obviamente Prenos de aire Acá lo pueden tener Vean acá Las balates como les llaman Se puede decir Y bueno Es un DTEC Llevamos carga de cemento Nada más y nada menos que 36 toneladas Sobre el remolque Este remolque aproximadamente Pesa unas 3 toneladas También es un remolque Bastante pesado Porque es viejito Entonces vamos Bastante, bastante pesados Así que mi gente Siendo más Vamos a arrancar el día de hoy Nos encontramos en la ciudad De Zupia Ustedes ya saben que por aquí Hay unas de las lomitas Bastante, bastante bonitas Así que el video de hoy Espero que les guste bastante Primer capítulo de esta serie Que todavía les digo No tengo el nombre seguro Pero en el... Pues en la descripción Y en el título Ya lo podrán ver Así que vamos a arrancar Mi gente Comenzamos esta serie Con camiones únicamente Antiguos y clásicos De Colombia Solo vamos a utilizar Acá en este caso Colombia Después haremos En otros lugares Si le va bien a la serie Pero por ahora Serán solamente Camiones clásicos De Colombia Así que vaya Desde acá Estoy desumbrando Porque estoy preparando También unas cositas En el farming Entonces la vamos a dejar Un poquito de lado Recuerden que El sábado Mi gente El sábado 9 de julio Estoy en la competencia De tractomulas Virtual del mapa de CRM Así para que vayan A apoyarme A verme en el directo Y también vayan a ver El directo de CRM Que lo dejaré Pues en la transmisión Que yo estaré haciendo Así que calentamos Vamos a tomar Por acá un poquito De líquido Vean esta belleza Vamos a bajar Nuestro vídeo Por aquí Ahí está Aceleramos Vean acá Como pisamos El acelerador GMC Brigadier Por aquí El poquito Estable El trenco Que tenemos Que nos marcan Las velocidades Tenemos el freno Tenemos pivote acá Ahí está Bueno Vímonos Primera velocidad Caja 18 Fuera frenos Y créanme Que le cuesta Le cuesta Este carrito Vamos a salir Por aquí Nos abrimos Lo suficiente Salimos Por acá De este lado Ahí sale Vamos a poner Todos estos cambios En bajo Porque necesitamos Esfuercita Ahí va saliendo Y va saliendo Activa el freno De moto Por acá Que la verdad Suena bastante bonito ¿Saben? El freno de moto De este carro Suena muy chévere Y eso que tiene Otro motor Que se llama Biccam Que suena Espectacular Pero pues En esta ocasión No lo pudimos traer Ya que llevamos Bastante pesito Ahí lo va manteniendo Le damos al burrito Por aquí Por este lado Vean este burrito No mijo Ahí está Igor Ahí está Ahí está Ahí va Ahí va Ahí va Va suavecito Vamos dejando Un tierra de atrás Ni el perraco Cuidado 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 ¿Ven que Dependiendo de la licuadora Se alcanza a ver Incluso así de día Miren Una sola licuadora En el centro Ahí llevamos el cemento Va bien carpadito Bien asegurado Que no se nos va a mojar Ni nada Vean Una belleza Vale La carpita Bien remajada Por este ladito Vamos a poner Otro poquito Ahí está Ahí está Tierra de va quedando Atrás Menos mal Uy Jue madre Que había un mago Pero embalado Por neta Nosotros Pasamos Perfecto Esta cámara Me gustó Bastante Ahí está Salimos Uy Me equivoqué Letra Salimos para acá Esta cámara Está bacana Epa Belleza Ponemos direccional Veanla Como el hombre bonito Andar entre pueblitos Recuerden que siempre toca Suavecito Andar entre los pueblos Suavecito Para abajo Para abajo Vamos avanzando Ahora toca Allí para otro lado Vamos a abrirnos Aquí un poquito Ponemos direccional Ahí señor Pase rápido Que lo piso Ahí está Después de la ambulancia Uy Pero es que Este sí es muy animal Como nos va a atravesar Vea No le alcanzó La carretera Para salir Vamos a salir Nosotros por ese lado Ya que este nos estrelló Pues arrecamos Nosotros por acá Esa belleza Ahora sí salimos Oigan Como es que Redumba Y bueno Va para este lado Vamos con Quinta Sale Quinta Perfecto Y vamos a llevárnoslo ahí Estas subidas Son sabrosas Vamos a ir Vamos subiendo Vamos subiendo Y huevada Está fallando El carro Yo tenía que hacer Vea Vamos a reducir Cambio Vamos a reducir otro Cuarta baja Y ya sube Cuarta baja Y ya subió Ya vamos llegando Apenjamos Ahí sí va subiendo Ahí sí va subiendo Va para arriba Ahí fue madre Vamos Ahí ya subí Primera Eso es todo Va para arriba Todas en baja Todas en baja Que aquí necesitamos Es fuerza Mi gente Las saltas son solamente Para velocidad Acá necesitamos Es fuerza Segunda baja Revolucionamos Va para arriba Tercera baja Y se apagó Primera baja Va para arriba Va para arriba Ahí va subiendo Ahí va subiendo Ahí va subiendo Lomitas difíciles De Colombia Pero va que sube Manteniéndose Manteniéndose Ahí va que trepa Ahí va que trepa Velo 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 Otro burrito Vamos Vamos Suba Suba Ahí va para arriba Bien bonito Esta casa está súper chévere Está casi está en ladrillo Va subiendo Epale Esas montañas colombianas Mi gente Que belleza Empieza a cansar La carretera Aquí un poquito Dañada Tiene un par de huequitos De altibajos Vea como se mueve el remolque Pero tiene fuerza Este carro Vean como va subiendo Tiene buena buena fuerza Miren eso Va para arriba Va para arriba Va para arriba Esa vaina Esa vaina Ya saben mi gente Que tienen que apoyar Con un buen like Tienen que apoyar Suscribirse al canal Activando esa campanita De notificaciones Para que Continuemos con esta serie Mi gente La próxima vendrá Otro camisito Que puede ser Un Ford Que es bastante curioso Que no he traído O Un La Ford La Ford LLT Puede ser Les puedo traer O El La El carro de zapato La brigadier También Que es una belleza Estos carrepanes Les puedo traer El carro de zapato Por ahí tengo Otro carrito viejito También Tengo el Chevrolet C70 Un Dodge Están ahí por ahí Les traigo un Dodge Hay varios carritos viejitos Esto va a ser Como una miniserie Por ahí Ojalá pienso Que me salgan unos Diez capítulos Al menos Depende del apoyo Que le den todos ustedes Obviamente Pero Si quiero hacerme Esta miniserie Y sacarla así Seguidita Que salga rapidito Entonces ustedes me dirán En los comentarios Me dejan Si quieren que la siga trayendo Va para arriba Va para arriba Aquí en la quinta baja La recibe Súper bien Va a perder la licuadora Por ahí Ahí va subiendo Vean cómo es que Tiene esa suspensión De hojas De la rigidez Al centro de base No está la rigidez La verdad Oiga pero Tiene muy buen ritmo Para subir esta mulita Saben A 30 kilómetros Vamos subiendo Es un muy buen ritmo La verdad Y en quinta Quinta alta Si no le gustó Toca en quinta baja En bajos En bajos Para que reciba Fuercita Va para cuarta baja Para que agarre Fuercita otra vez Estas carreteras Me parecen preciosas Es muy lindo Este sector Mi gente Y los que vienen Uff Yo sé que los van a fascinar Cuando salga La actualización Del mapa Mi gente Vienen unas rutas Que están Bellísimas Están espectaculares Muy bacanas De las cuales Hay una de esas Que la estoy haciendo yo Créanme que está quedando Muy muy buena Mi gente Tienen que estar Muy atentos Porque lo que viene Son cosas buenas Interesantes Para el canal Con el mapita De Colombia Tienen que estar Muy muy atentos Mi gente Tienen que estar Muy atentos ¿Cuándo? Vamos 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 Eso Vale Yo voy atrapando Saben que me gusta Bastante este carrito Me pareció muy bonito Incluso anoche Estuve en convoy Mi gente Estuve en convoy Por ahí En Twitch Y están atentos A la parte De comunidad Del canal Anoche le subí A las 8 8 y 10 Más o menos Le subí Una imagen Diciéndoles que estaba En directo Por allá En Twitch Para que fueran A verme Estuve en convoy Escuchando musiquita Buena Musiquita clásica Para manejar Corridos Carranguita Reggaeton Suavecito Chévere Con los compas Estuvimos en convoy Habíamos como Por lo menos Unas 10 personas En convoy Por acá Por esta vía Veníamos bajando De hecho Veníamos bajando Y ya Al rato Me desconecté Duré Próximamente Dos horitas En directo Y ya Me salí A ver Y me fui a vivir Porque tenía Tenía sueño Porque el día En terreno Había trabajado Por eso Mañana Mañana Viernes Tengo que trabajar El jueves Estoy acá En la casa Mi gente Que es La competencia De tractomulas Recuerden El sábado El sábado El sábado Tenemos la competencia De tractomulas Virtual acá En mi canario En el canal oficial De CNM Que les estaré Dejando los links Ese día Obviamente Para que vayan a ver Todas las cámaras Ya que yo soy El primer participante Entonces vayan a ver Hoy jueves El día Uy se trago esto Hoy jueves Que estoy grabando Este video Mi gente Hoy jueves 7 de julio Son las clasificatorias Entonces vamos a ver Cómo le va a la gente A las 6 de la tarde Son las clasificatorias Entonces Esperemos que Los que estén participando Y que estén viendo este video Que hayan clasificado Y que le esté yendo Súper 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 bien Y esto Con otro camisito Y como para que se relaje La mulita Perfecto Va andando Súper bien Esta carretera Es bacana Tiene su Grave complejidad Saben Definitivamente Toca en velocidades bajas Porque La carga va pesada Son 400 caballos Y esta carga son 36 Más lo que pesa el trailer Es bastante pesito Más lo que pesa el camión Y en sí Vamos por lo menos Con unas 40 y puchos Sobre tierra Va para arriba Va para arriba Va para arriba Ahí vamos Tripando mi gente Reducimos De una vez A cuanta baja Nada de gastos aquí De una vez a baja Que se sienta el power Papá Que se sienta el poder Que va la puerta Es hasta 600 Ah bueno Otro camión Vivo que les voy a traer Una mag Va a venir una mag Obviamente no podía faltar Una mag De las clásicas Vamos a traerles Río sucio Llegamos por aquí Mi gente Veinte minutos Trepando la lomita ¿Cómo la ven? Y el compa Nos está diciendo Que paremos aquí Que entremos Entramos a lavar el carrito Mi gente Es cierto Aguanta como entrar A lavar el carrito A ver Entremos a este lado Pues Me convenció más Este pana En primera Que le 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 dice Por ahí Ale Mío Yo confío En su mercy Más para adelante Parqueamos ahí Hágale, mijo Échale agua Lávelo bien bacano Bien bonito Y mi gente Hemos terminado Esta ruta por el día de hoy Espero que ustedes Se hayan entretenido Se hayan divertido No olviden suscribirse En el canal Activar la campanita De notificaciones Dejar un excelente like Y nos vemos En el próximo video O directo Ya saben Si les gusta esta serie La subiré mañana mismo Sube el segundo capítulo Así que nos vemos En una próxima ocasión People Bye bye Y hasta la próxima Chao chao Mi gentecita bonita Bye 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 bye